Hola mis fans, ¿qué tal? Por acá en Nueva Islas Planet y bueno sigo en la Isla de Malta pero esta vez me vine a los archipiélagos, a una isla bellísima, muy pequeña pero muy bonita, miren esta vaina bella, 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 se llama Isla de Comino, muy, muy, muy bonita, pequeña, tiene muchas cosas que ver pero las playas son espectaculares, así se las recomiendo, así que cuando visiten Malta, vengan a Comino Bueno mi gente, como les prometí, aquí estamos en la Isla de Comino, miren que espectáculo de islas Uff, este ferry, ahí está Y bueno, piqué parte a las 4.45, ahorita son las 12.44, o sea, tengo 4 horas para estar aquí y bueno, 4 horas de disfrute de playita de hoy Música Aquí para comer no hay mucho peo, así que hay iguales fructos Bien, bien de pinga, así que a comer si se puede, no sé los precios, pero vamos a ver que es muy bien Bueno, con sándwich o con carne, pollo, tenemos ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Música 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 Aquí bastante negrito, en esta playa divina, Tanaferri Y ya me voy, así que bueno, ya saben, Malta se recomienda Tengo que hacer este tour, que cuesta 25 euros, te traen a la Isla de Comino Es demasiado, demasiado bueno Hay para tomar, hay para comer, hay para divertirse, mucha música, buena vida Así que bueno, ya saben, cuando venga a Malta, lo debes visitar esta hermosa isla, pequeña, pero con todo Música 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 Música